¿Qué es lo que más tú recuerdas en 13 años de servicio? 13 años de servicio, lo que más recuerdo pues mi primer servicio y su guardería ABC, eso es lo que más. Lo primero que nos abordó un policía y nos dice por favor checa a este niño y mi compañero se brincó a la parte de atrás de la unidad porque la gente ya estaba abriendo la unidad. Yo me bajo por un lado del conductor y cuando el policía me entrega al niño, pues el niño desafortunadamente estaba fallecido y recuerdo muy bien que una persona me gritaba, ayuda a esta muchacha. Y yo volteo y le digo, no, discúlpame, la prioridad son los niños, es que ella está desmayada. No, pero la prioridad no es ella, la prioridad son los niños, voltea y ve. Cuando volteo vienen más policías y civiles con niños corriendo. No sé qué tanto tiempo pasaría en eso. Realmente por más capacitado que estés, por más preparado que digas estar, como humano te bloqueas. Me acuerdo muy bien que trasladé al hospital general porque era el hospital más cercano. Me indicó, bueno, me indicó C4 que trasladara para allá. Cuando trasladé, bueno, veníamos, el policía se vino enfrente, le pusimos oxígeno y él dijo, yo me vengo enfrente para que tu compañero se vaya en la atención allá atrás. Veníamos y el mismo policía me decía, es imposible que la ciudadanía no haga caso a la sirena. Porque el policía, un intoxicado venía gritando, por qué, decía, por qué, o sea, por qué no se quitan, no están viendo. Fui la primera unidad en llegar. ¿Qué viste? Si me podrías describir esa escena allá. Imagina nada más gente corriendo, gritando, desesperados. Los entiendo porque eran criaturas. Personal de la gasolinera corriendo con extintores. Civiles gritando, corriendo. Había personas, unos que andaban sin camiseta, se mojaban nada más y entraban y sacaban niños. No, realmente yo nunca vi cuando fue lo de la camioneta, nunca vi. Nunca vi, bueno, lo que sí recuerdo muy bien fue cuando llegaron los elementos de bomberos, que la gente, pues la gente pedía seguir entrando, nada más que ya se les prohibió la entrada por seguridad, más que nada, ¿no? Siendo que los civiles ya estaban haciendo un excelente trabajo, le está sacando la mayoría de los niños. Los niños que tú trasladaste o que en esta unidad trasladaron, ¿cómo iban? ¿Qué es lo que veías tú en eso? ¿Y qué sentías tú más que nada al trasladarlos? Ese tiempo, ¿qué tanto tiempo fue ese tiempo eterno? ¿Cómo fue ese traslado? Hay un niño, la verdad no sé si sobrevivió, sería imposible saber si sobrevivió alguno de los que trasladé, pero hay un niño que sí recuerdo mucho, traía su rostro totalmente quemado, y me acuerdo que muy bien que le dije a Arturo, Arturo le dije, ayúdalo, le dije, porque voy a manejar y lo voy a hacer lo más rápido posible. Le dije, sí, mi hijo, tú no te preocupes, vamos a hacer lo que sabemos hacer, vamos a llegar rápido, vamos a que llegue bien. Me acuerdo muy bien que cuando terminó el servicio, mi compañero ahí en esa puerta que está ahí, me abrazó, me abrazó y me dijo, pues ni modo, mi hijo, esto es para adelante, ¿qué no? Me dijo, y ya, pues sí, le dije, esto es para adelante, le dije. Y ya, nos quedamos ahí un ratito abrazados, como compañeros, nada, ya como personas físicas, como humanos, ya que sí nos dolió, sí nos dolió bastante, y es algo que siempre voy a recordar. ¿Qué hora terminaste ese día? Iban a dar las 3 de la mañana, 4 de la mañana cuando terminó el servicio. ¿Y llegaste a tu casa? No, no me quedé aquí porque no me pude ir a la casa, yo traía mi carro, no pude manejar, de hecho me iba a ir y no pude manejar, me metí al dormitorio, me recosté, y era imposible cerrar los ojos porque escuchaba todo, de hecho fueron como 3 días los que no pude cerrar los ojos. ¿Algún día te imaginaste acudir a un servicio como tal? Nunca, 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 nunca me imaginé que ese día iba a quedar marcado así en mi vida. Nunca lo imaginé. ¿Qué les puedo decir? Que me dio gusto haberles servido, sin saber quiénes eran, simplemente estaba haciendo mi trabajo. Por ejemplo, mi esposa, una vez andamos en catedral y se me quedó viendo porque yo me fui, o sea, me quedé la mirada perdida, ¿no? Y me dijo, ¿qué pasó? Me dijo, nada, le digo, me pongo a pensar, ¿cuál de esos niños te lo daría? Yo le digo, quién sabe qué pasaría, ¿no? Pues, sí, es pesado. ¿Cómo has sobrevivido esto así también? Pues, bien, sabiendo vivir nada más y abrazando cada día a las personas que quiero. ¿Has tratado de dejar ese espacio o ese recuerdo olvidado? No, no, porque es una parte de mi vida que nunca voy a olvidar, pues, por más que quiera, ¿no? De hecho, aquí pusieron ayuda psicológica, aquí en la base, no la acepté, porque no quiero que borre ninguna parte de ahí, porque yo creo que fue, a pesar de que fue una tragedia, fue algo en lo que yo me sentí útil, pues, en lo que estaba haciendo. ¡Gracias!